Voy a iniciar, señor magistrado. Reciación a las siete de la noche del día veintinueve de agosto del año dos mil veinte tres. Presentes en la sala de audiencia del juzgado penal unipersonal de la provincia de Castro Virreina, audiencia de la magistrado José Antonio Bobón Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, a fin de dar inicio a la audiencia de lectura de la sentencia en manera íntegra en el expediente ciento cinco dos mil veintidós cuaderno ochenta y cívico. Estando que la la concurrencia de la parte procesal es el factor que tiene el presente proceso y estando que esta judicatura tiene también audiencias programadas o ha tenido audiencias todo el día y lectura de sentencias de las mismas, únicamente voy a dar la parte resolutiva de la presente sentencia, la cual va a ser notificada a los sujetos profesionales a sus respectivas casillas electrónicas y domicilios reales. Por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta el principio de la santa crítica y administrando justicia a nombre de la nación, decisión. Declarar responsable penalmente a la acusada Jenny del Carmen Acevedo Saavedra con DNI cuarenta y cuatro diecinueve sesenta noventa y nueve quien se le imputa ser autora del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada delito previsto y sancionado en el artículo doscientos dos inciso dos ejerciendo violencia concordante con la agravante en el artículo doscientos cuatro inciso cuatro del código penal. Siguiente impóngase a Jenny del Carmen Acevedo Saavedra cinco años de pena privativa libertad con el carácter de efectiva la misma que deberá cumplirse en el establecimiento penitenciario que designe el INPE. Dispongo que la efectivización de la condenante dispuesta conforme al artículo cuatrocientos dos punto dos del código penal se realizará una vez firme que sea la sentencia siendo que durante el periodo que transcurra hasta su revisión por el superio jerárquico en caso así sea la sentenciada deberá observar las siguientes restricciones la obligación de no sentarse de la localidad donde reside sin previa autorización del juzgado o sala donde se encuentra el expediente la obligación de no concurrir a lugares de dudosa reputación la obligación de presentarse al juzgado o sala los días que sean citados ante el incumplimiento de alguna de las restricciones señaladas se procederá de forma inmediata a efectivizar la ejecución provisional de la pena privativa libertad dispuesta mediante la presente sentencia impongo a la señora Jenny del Carmen Acevedo Saavedra el pago de la reparación civil de dos mil nuevos soles que deberá pagar en el plazo de noventa días naturales desde el momento en que quedes consentida a la presente sentencia dispongo el retiro de los materiales de construcción de dicho medio usurpado por la autoridad policial para tal fin cruce ese oficio a la policía nacional de la sede de Castro Viena para que pueda realizar el mandato impuesto por esta judicatura una vez que quede consentida o ejecutoria a la presente sentencia eximo del pago de las costas a la sentenciada ordeno consentida o ejecutoria a la presente sentencia se inscriba en el boletín judicial electrónico del registro judicial de condenas de Huancabélica asimismo ocurre ese oficio para inscripción en las entidades públicas siguientes jurado nacional de elecciones registro nacional de identificación de estado civil y registro nacional de detenidos y sentenciados de la pena privativa libertad renadesple en cumplimiento de la ley número 26295 bajo responsabilidad funcional tómese razón donde corresponda y en su oportunidad se revita al juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Castro Viena para su ejecución se dispone a notificar con la presente sentencia todos los cuentos cruzales a sus respectivas clases electrónicas asimismo se dispone a notificar con la presente sentencia al domicilio de la parte acusada y la parte agraviada para los fines tele así pronunció mano y firma en la sala de mi despacho del juzgado penal y personal de la provincia de Castro Viena siendo las 7 de la noche con 4 minutos del día de la fecha damos por cerrada la grabación de audio y video buenas noches gracias por ver el video